La diseñadora Ana Pals y las representantes de la Chola Paseña se alistan para el desfile en París en una presentación previa Bailaron Morenada en la capital de Francia La Chola Paseña se luce por las calles de París La diseñadora Ana Pals y cinco representantes de la mujer de Poyer entre las que está la presentadora de ATV Berta Acarapi están en Francia y tienen todo listo para el desfile que serán las instalaciones de la Fundación Cartier Visitaron lugares emblemáticos de París como la Torre Eiffel el Museo de Louvre y la Catedral de Notre Dame donde su elegancia y porte llamaron la atención de los parisinos ¿Cómo están chicos? Aquí nosotros estamos en Francia estamos en París precisamente en la Catedral de Notre Dame ustedes pueden ver al fondo esa inmensa construcción en París Nueve siglos de transformaciones Notre Dame de París es la catedral gótica por excelencia dejen el ánimo una fuerte impresión por el desafío que constituye su arquitectura en la segunda mitad del siglo XII en el corazón de la ciudad elevada entonces a rango de capital del reino de Francia En una presentación previa en París las representantes bolivianas bailaron morenada en el ambiente adecuado como un salón cholet por Freddy Mamani en la capital francesa Así les hemos contado la historia de la Catedral de Notre Dame aquí en París junto a nuestro compañero de trabajo Eddie Peñalosa nos estamos viendo en otro momento